Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de tecnología. Me acompaña hoy el ingeniero Martín Feiten. Gracias por estar aquí Martín. Muchas gracias Carlos. Martín es un hombre prácticamente joven, sos muy joven al lado mío, que estás dedicado desde hace un tiempo bastante grande a algunas actividades que nos interesaban poder comentarles a toda nuestra teleaudiencia. Primero contanos qué es Meriti y qué hiciste con Meriti. Bueno, Meriti es una compañía que a lo largo de los años ha ido siempre acompañando la forma en la cual la tecnología se utiliza en el ámbito del trabajo. Y si vamos más cerca, a partir del año 2008 se focaliza y se define como un broker de la nube. Broker de la nube porque ayuda a las empresas, también a quienes están estudiando, a cómo subirse a este nuevo paradigma, que es el paradigma de la computación en la nube. Que bueno, que es un tercer hito en la historia de la humanidad. Es decir, tuvimos una época de grandes computadores. Tuvimos en los 80 el nacimiento de la computadora personal. Hoy estamos en una especie de síntesis entre aquella fuerte capacidad de procesamiento que tenían los mainframes y el poder distribuido que se puso en el escritorio con el nacimiento de la PC. Entonces, yo diría que la computación en la nube es una síntesis de esos dos mundos. Es decir, tenemos casi como lo mejor de esos dos mundos con el agregado de la movilidad. De la posibilidad de que uno pueda estudiar, trabajar o hacer negocios desde cualquier dispositivo que hoy cada vez más es móvil. Lo que denominamos en algún momento los viejos paradigmas de Internet. Educación a distancia, teletrabajo y comercio electrónico. Es decir, esto sintetizado ahora en los móviles, especialmente en el poder intercomunicarse a partir de los celulares y de las tablets y de todos estos medios modernos que tenemos. Claro, digamos que incluso como Toffler decía, de alguna manera el trabajo, decía Toffler, iba dejando de ser un lugar físico para convertirse en una actividad. Y ya la actividad no está vinculada con el lugar físico. Está vinculada con aquello que uno hace en determinado momento, independientemente de la hora, del lugar físico, del dispositivo. Uno hace y ese hacer es estudiar o trabajar. Pero ya no asociado a lo físico. Ahora, ¿por qué identificamos a Meriti, por lo menos en Buenos Aires, donde es tu principal ámbito de actuación, con las actividades que tienen que ver con el emprendedurismo y la innovación? Bueno, porque nosotros siempre acompañamos al emprendedor, entendiendo que el emprendedor es, de alguna manera, el que está siempre abierto a los cambios, a las nuevas tecnologías. Por eso un poco el foco del emprendedor. Pero digamos que hoy, casi es una anécdota, si uno está en Buenos Aires, de alguna manera nosotros llevamos a la nube a cualquier estudiante, a cualquier compañía, empresa, básicamente en el mundo latino. Es decir, hoy uno está pensando en 600 millones de personas. Yo hace poco estuve en Manhattan y el 40% de la gente habla español. Así que, en realidad, hoy es casi una anécdota donde uno está trabajando. Lo importante, desde nuestra visión, es llevar a este paradigma gigantesco cambio en la humanidad, en nuestro trabajo, con cualquiera de estas personas que hablan español en el mundo latino. Estamos hablando del emprendedorismo tecnológico. No solamente. No solamente. Repito, cualquier persona que estudia, que trabaja, que emprende, que hace negocios, es atravesada por la nube hoy. Imagínate que nos estén mirando a alguien que entiende un poco de tecnología, pero tampoco entiende demasiado. Y cuando decís llevarlo a la nube, ¿qué significaría concretamente llevar a alguien a la nube? Bueno, la nube hoy se define, es una figura que no es ni más ni menos que un montón de centros de cómputos, de centros de datos que están interconectados y que nos permiten que la información esté disponible en todo momento. Es decir, la nube es una figura que representa eso. Lo que pasa es que, por ahí se entiende a veces cuando uno hace una analogía con lo que pasó en la revolución industrial. Es decir, la nube se parece más a la energía eléctrica que a la informática de hardware y software, a la que venimos acostumbrados hasta ahora en este mundo PC o mundo cliente-servidor. Es decir, estamos hablando de algo parecido a la electricidad porque es un servicio. Así como en la revolución industrial había gente, o las industrias inicialmente generaban su propia energía eléctrica, en determinado momento, quien se especializó en la producción y distribución de energía eléctrica, mostró que la industria debía concentrarse en su negocio. La PC hizo un fenómeno parecido, es decir, le dio la posibilidad a la empresa de procesar su propia información, pero en realidad lo alejó de, o le agregó una tarea a lo que es su negocio central. Hoy es como una vuelta a esto de la energía eléctrica, de decir, bueno, ¿cuál es tu negocio? ¿Mi negocio es fabricar tornillos? Bueno, podemos delegar en un servicio de especialistas, como se hizo con la electricidad, el consumo de procesamiento de la información. Y eso hace que ese especialista lo va a hacer mejor y más barato. Y por eso empezamos a hablar de disrupción digital. Decime, ¿y no pensás que esto está llevando prácticamente a nuevas profesiones, a nuevos oficios, a nuevas actividades? Claramente, claramente empezamos a hablar de disrupción digital porque hay un libro que se llama El futuro del trabajo, que dice que el 47% de las profesiones actuales, esto se refiere a Estados Unidos, va a desaparecer. Una persona que cobra en un peaje, una persona que es incluso un contador, un auditor. Hay un montón de profesiones que la economía digital los va a impactar de una manera muy fuerte. Y esto es una evolución de lo que ya decía Andy Grove, el fundador de Intel, cuando él escribió un libro que decía solo los paranoicos sobreviven. Y él ya venía diciendo, la tecnología en algún momento a las personas o a las profesiones o a las empresas le pega un impacto que lo pone hasta incluso en riesgos serios. Bueno, la disrupción digital es esto, es el caso de cuando aparece el navegador de Android y los GPS de los autos, los Garmin, los TomTom, se ven seriamente amenazados por un navegador que sale, que lo hace muchísimo mejor y además gratis. Vos, finalmente, para ir cerrando el bloque, la idea de que vos estás vinculado fuertemente a la educación en especial de las herramientas tecnológicas, ¿vos crees que todo pasa por la educación? Y la educación es donde se empieza a formar la gente que está entendiendo que hoy se trabaja de otra manera. Por eso el comienzo y compañías que nosotros representamos como Google, como Amazon, están apostando fuertemente a esto porque les dan las tecnologías que hacen que se trabaje como se trabaja hoy en el mundo digital. Entonces, nosotros acompañamos ese proceso empezando desde el ámbito educativo y esa misma gente después, esto se llama consumerización, espera esa experiencia en el mundo del trabajo. Consumerización. Consumerización, que es un fenómeno donde, al revés de lo que nos pasaba antiguamente, que nuestros padres traían del trabajo a casa una innovación tecnológica, hoy lo que pasa es que uno ve el adolescente lo que está haciendo con la tecnología y esa es la experiencia que uno después espera en el mundo del trabajo, con videos, con internet, con movilidad. En una próxima ocasión, seguramente, quizás el año que viene, volveremos a hablar de algunos de estos temas porque en particular me gustaría profundizarlo, pero el tiempo, como sabés, acá en televisión es medio tirano. Te agradezco mucho que hayas venido, Martín, sabés que te aprecio como un amigo. Bueno, a mí me parece un lujo y un agradecimiento estar invitado por Carlos Tomasino. Gracias. Gracias a vos. Seguimos en Educación y Sociedad. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad de Arte Interamericana www.uay.edu.ar En futuro sos vos. Gracias. Seguimos en Educación y Sociedad de Arte Interamericana Los Montajes Subtitulados de Arte Interamericana y y y y y y y y y